Y bueno amigos, pues llegamos a la segunda novedad más importante de Honda para 2023, que es su esperada nueva Transalp, ya sabéis que lleva fuera del mercado 10 años y junto con la Hornet pues Honda la ha recuperado, de hecho comparten plataforma, es el mismo chasis, el mismo motor, aunque con cambios evidentes no es el mismo subchasis, pero emplea esa plataforma al igual que la Hornet con un nuevo motor bicilíndrico, un diseño sobre todo que a mí personalmente sí que me agrada, es bastante llamativo, sobre todo la forma en la parte delantera, unas líneas muy definidas, el faro delantero lo hace suyo, la sección trasera pues también tiene pinceladas hasta cierto punto de la 500X pero también de la Africa Twin es un mix y al final ese diseño lo hace propio, creo que va a encajar muy bien y que va a sentar muy bien a nivel de diseño al público en general, voy a contar dos cositas, ya que es una moto nueva de arriba abajo, voy a empezar por el propulsor, es el mismo que vemos en la Hornet, un motor de 7,5, 755 centímetros cúbicos para ser más exacto, bicilíndrico en paralelo como os decía, motor Euro 5, refrigeración líquida, embrague asistido anti rebote y cifras de rendimiento, bueno pues teniendo una configuración específica para este concepto de moto, una moto Adventure Touring, desarrolla 91,8 caballos y 75 nm de par motor, un depósito de 17 litros para hacer buenas distancias con un consumo teórico de 4,35 litros cada 100 kilómetros, que más cositas, bueno chasis tipo diamante en acero, 18,3 kilos, es un 10% más ligero que la 500X, os he dicho que era un nuevo chasis, suspensión estructurada por Showa, 200 milímetros, en el tren delantero 190 en el trasero, podemos regularlas en ambos casos en precarga, en la parte delantera barras de 43 milímetros y los frenos pues los firman y sin, tenemos dos pinzas de anclaje radial en el tren delantero con discos de tipo Wave de 310 milímetros, 256 en la parte trasera y ABS de doble canal, el ABS por cierto vamos a poder desconectarlo en la sección trasera y tenemos dos configuraciones, que más, llantas, esto es importante, 21 pulgadas delante, 18 detrás son llantas de radios, lo que nos va a permitir o le va a dar ese toque aventurero, off-road, es una moto quizás un poco más pensada para hacer asfalto pero también tenemos la opción de salirnos a caminos, es el espíritu de Transalp que siempre ha caracterizado a esta moto y en este caso se conserva, llanta 21, recordarlo y muy interesante, electrónica, es una moto con una buena equipación, tenemos cuatro modos de conducción, el Sport, el Standard Rain y Graven más un User que podemos configurar a nuestro antojo, tenemos cuatro niveles de potencia, tres niveles de freno a motor, el ABS como os decía en dos niveles y podríamos desconectarlo en la parte trasera y el control de tracción podemos regularlo en cinco niveles y también podríamos desconectarlo, más equipación full LED para lo delantero trasero intermitentes, tenemos señal de, por cierto, intermitentes autocancelables que no se me olvide y la señal de emergencia en caso de frenada fuerte, instrumentación TFT, de tamaño estándar en este caso con una interfaz que vemos o que nos recuerda a otros modelos como el ADV o el Forza o el Africa Twin pero en este caso en un formato un poquito más reducido, parabrisas, USB, Smartphone Voice Control que podríamos conectarlo con nuestro dispositivo móvil y un Q-Seed para subir y bajar de marchas que podríamos montarlo de manera opcional. Dimensiones, que esto también es interesante, 1560 milímetros de distancia entre ejes, tenemos 208 kilos en orden de marcha, no pesa tanto como el Africa Twin y tenemos una altura de asiento 850 milímetros, yo me acabo de subir y llego bastante bien al suelo aunque también reconozco que la sección central no es demasiado estrechita, habrá que verlo y probarlo en marcha y tenemos packs opcionales de equipamiento, de hecho tenemos 5 limas ni menos, un Urban, un Touring, un Adventure, un Rally y un modo confort. Tres colores disponibles, gris, negro y el color tricolor de tipo vintage que veis en pantalla, la verdad es que es una moto que tiene muy muy buena pinta, no tenemos el precio todavía, en cuanto lo sepamos confirmado de manera oficial os lo haremos llegar pero desde luego tenemos muchísimas ganas de subirnos a esta nueva Transalp y contaros que nos ofrece a nivel dinámico. Seguimos repasando, ahora doy el salto a otro nuevo modelo de Honda aquí en el Salón EICMA de Milán.